Para este regreso a clases, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda a padres de familia fijar horarios para levantarse, dormir, hacer las tareas y mantener una comunicación estrecha con los menores, que ayudará a que logren un apego durante el cambio que implica entrar a la nueva escuela o cambiar de grado académico. El doctor Vladimir Carmona Sierra, coordinador de programas médicos del área de tamiz metabólico neonatal y control del niño sano, resaltó la necesidad de mantener comunicación con niñas, niños y profesores para conocer los logros que van teniendo y los miedos que causan los trabajos escolares. De esta forma, señaló, se podrá ayudar a los menores a reducir la ansiedad por las actividades, compañeros o escuelas nuevas, ya que estos factores pueden perjudicar el desempeño académico. El especialista también recomendó que el calzado de uso diario de los menores brinde una protección adecuada, cubrir todo el pie, ser flexible, duradero y ligero, preferentemente de piel con suela de goma, además de ser cómodo, los zapatos tenis deben ser de tipo botín para protección del tobillo. Expresó que para el uso de mochilas, la sugerencia es que sea al gusto del menor, en color y diseño, para que se sienta a gusto y con sentido de pertenencia. Debe limitarse al ancho de los hombros y puede rebasar un poco a la altura de la cintura. Existen algunas con cinturón que brinden mayor comodidad y soporte. El peso no debe ser mayor de 10 o 15% del menor. El doctor Vladimir Carmona afirmó que ante molestias visuales del alumno es necesario que reciba atención en la unidad de medicina familiar, donde le aplicarán pruebas de detección de problemas de agudeza visual. En tal caso, el paciente será referido al segundo o tercer nivel de atención en el instituto. Otro punto importante para el retorno a clases es la alimentación de niñas y niños. Esta se debe basar en los tres principales grupos de alimentos del plato saludable del IMSS. La mitad del plato con verduras y frutas de temporada, una cuarta parte con alimentos de origen animal y la otra cuarta parte con leguminosas y cereales. Para el refrigerio escolar, dijo, se deben incluir alimentos saludables como pepino, zanahoria, jícama y yogur bajo en grasa, nueces o almendras y sumar el consumo de agua simple potable de 4 a 7 vasos al día. Por último, recordó que para fomentar el hábito del estudio en los menores se requieren medidas de control, tales como contar con un ambiente libre de distracciones, bien ventilado e iluminado, para evitar el cansancio y limitar el uso de las tecnologías. Asimismo, que duerman por lo menos de 8 a 10 horas al día.